No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Para hacer las lagrimitas vamos a usar una pistola de silicón y yo tengo este azulejo, pero ustedes pueden utilizar un platito de plástico o un platito de cerámica. Lo que vamos a hacer es hacer una gotita y jalarla. Vamos a hacer varias, si no sale bien a la primera no se preocupen, esta ya salió mejor. Vamos a usar un pigmento, yo tengo este que es aperlado, pero pueden utilizar un pigmento de sombras, ahorita les hago una demostración con este, o también pueden pintarlas con color acrílico. Vamos a hacer prueba con este que es de sombras. Y ahora vamos a intentar con pintura acrílica, yo ya hice un ensayito y así es como se ven. Y dependiendo el efecto que quieran dar en su maquillaje pueden pintar el color que quieran. Ya que se secaron, solamente las levantamos con nuestra uñita empujándola. Se desprende súper fácil o si no con mucho cuidadito con el filito de un cúter. Y listo, pueden hacer tantas como necesiten. Aquí ya tengo todo lo que voy a necesitar, espero que no me falte nada. Está este maquillaje de fantasía que compré en Walmart en mi último video, se los enseñé. Si no lo han visto se los dejo por aquí. Este también es de Beauty Creation, de ese mismo video. Este que es maquillaje de fantasía también que venden en el supermercado o en los puestecitos de maquillaje de fantasía. Un delineador rojo. De estos tengo a la venta verde, blanco y rojo. Si quieren les pongo el link también en la cajita de descripción por si quisieran comprarlos. Esta paletita de sombras, brochas, cotonetes, pegamento para pestañas. Estas paletitas de sombras, esta que me gusta el moradito y el rojo. Esta paletita también se las enseñé en un video de cómo hacer quemadas y moretones. Y esta otra paletita con sombra negra. Y esta paletita de iluminadores de Beauty Creation también. Vamos a ver cómo nos va. Tomamos el primer y lo ponemos en la carilla. Ajá, pero primero me quito más lento. Ya lo dejamos por allá. Ponemos el primer para que salga luminosa nuestra carilla. ¡Ah! Está limpidito. ¡Oh! Huele sabroso. A ver. ¿Quieres oler? Ahora les dice lo del glow o no. Vamos a usar este maquillaje que es Elon Photo Ready. Este es el tono vainilla. Es más claro que mi tono de piel. Así que está perfecto para este maquillaje. Tomamos nuestra esponjita. Está bonita. Sí. ¿Ya se me ve cara de pamazo? Sí, 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 sí. Pálida. ¿Ya sí, ya me veo bien pálida? Sí. ¡Muy sí! Ya eres una vampira. Vamos a ponerlo así. No hubo una idea de cómo maquillarse con qué. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Justo pasaba el camión de pan. Yo creo que aquí le ponemos otra plastita de maquillaje. Ya nos va para pecinar el panadero con el panadero. ¡Ey, ese apretito es mío! Vamos a ponerle aquí para cubrir un poquito. Creo que no tuvimos mucho éxito. Sí. Pero ya que se quede así. Vamos a probar ahora este maquillaje que dice que es en polvo. Aquí dice que se quita con jaboncito y que no es tóxico. Así que probaremoslo. Se está más bien sellando. Pero la verdad es que siento que como que no se ve mucha diferencia. Ahí se ve el polvo, pero a la hora de esparcirlo se pierde mucho. Ya me puse por los dos lados. La verdad de este polvito, este, del... ¿Dónde se enfoque? ¿Enfoca? No. No sirve, no. No gusta. Pero bueno, ya me lo embarré. ¿Qué más? Vas a terminar con un montón de cosas en la cara cuando este video termine. A ver, producción, pásame el corrector, por favor. Ok. Corrector de la producción. Gracias, producción. Pero bueno, creo que ya... Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, el primer intento para tapar ceja, pues no fue de mucho éxito. Todavía te queda un poquito de crema en la ceja. Lo trataremos para la otra. Luego vamos a ponernos un poquito de... El gato ya vino. Contornó en los ojos. Sí, sí está agarrando. Genial. Vamos a poner aquí abajo. Que se nos vean unas hermosas ojeras. Muy bueno. Se ve enseño. Para este asunto de las ojeritas y... Meter el ojo y como que aparezca hundido, estoy usando esta sombrita. Es con mi color cafecito. Como esta mujer es bien chillona, vamos a ponerle esta sombrita moradita y esta rojita. Y esta moradita. Con la misma brochita. Ponemos un poquito de negro también. Para taparlas un triunfo. Y para ponértelas rapidito. Pero queremos que chille más, así que... Bueno, ha chillado más tiempo. Así que vamos a usar este delineador rojo. Ahora vamos a tomar también el rojo de aquí. Con un cotonete lo vamos a aplicar. Cualquiera de estos dos rojitos. Para que sea súper chillador. Vamos a tomar los iluminadores. Y vamos a ver cuándo nos queda porque no tengo idea. Vamos a poner aquí. Y les va a hacer como un swatchecito. A ver. Este. No sé si se alcance a distinguir. Este es como rosita. Este es como bronce. Este es más transparente. Y... Ese es como doradín. Ay, mi pulsera. No sé si se alcancen ahí a distinguir los colores. ¿Cuál era el rosita? Este, ¿verdad? Sí. Este. Ya como toque final. Aquí tenemos nuestras lagrimillas. Que vamos a pegar con el pegamento para pestañas. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Alrededor de cada lagrimita. Como no me pude tapar las cejas. Pues vamos a pintarla un poquito. Y... Bueno, así es como queda. Y... Bueno, ya nos soltamos el cabello. Al fin ya tenemos... El desgreñé. Y ahorita nos vemos para el look final. Bueno, este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en uno próximo. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.